Que se aclare, que se entienda, voy bien o me regreso. Como decían mis antepasados, mis abuelitos, cuando digo que la burra es barra es porque traigo los pelos del amado. Pero también parchear. Y Magnolia, Colonia, Tierra Blanca. Y Magnolia, Tierra Blanca, número 20. Mitaches, ahí están tus saludos, Mitaches. Para que te acuerdes de mí cuando estés en tu reino. Bueno, pues ahí estamos. Oye, amigos nuestros, también quería comentarles antes que se me pase. Entonces, fíjense, la mayoría de gente ya sabe y se da cuenta. Este mes de octubre, este mes de octubre, empiezan los enrosos. Empiezan los, terminan entre el 1 y 2 de noviembre. Pero pues, qué bonito, qué bonita esa tradición de los enrosos, de los santitos, de los santitos que ustedes saben que nosotros somos muy devotos, tanto de cualquier santito. Y quiero, pues, decirles que a todos los que nos escuchan por este medio de comunicación, pues decirles que, pues, este mes de octubre, Día de todos los enrosos. Ah, les voy a comunicar y también les quiero comunicar a todas las personas que tengan enrosos. Y que tengan, que vayan a, que anden buscando chayotes, vayan conmigo, yo se los regalo. Mira cómo tengo chayotes. En tiempos de los enrosos se da chayotes con, con su elotito. ¿Verdad? A todas las personas que me oyen y que me escuchan por este medio. El que guste y quiera ir por chayotes, no se los voy a vender, que se aclare y que se entienda. ¿Qué es eso? Regalados, ¿eh? Regalados, pues ya, con unos cinco o seis que se lleven, para que ajuste, pues, para toda la gente que va, ¿eh? Y quiero que, por favor, hagan cola, si van mis dos, tres, hagan cola y saquen ficha, ¿eh? Regalados, completamente regalados. Mira cómo tengo chayotes. Ay, acá me están impidiendo con costal, ¿no? Al rato van a querer llevar un camión de volteo. No, pues un baldecito, un baldecito, un baldecito, una barriquita, ¿verdad? Para todas aquellas personas que van a tener su compromiso de... Y pues también quería comentarles que, pues, este, regalados, regalados. No, no se los voy a vender. Ya saben dónde me ubico, ahí por la avenida. Ahí estoy, ahí por la avenida División del Norte. Ay, casi pegadito a la vía. Pero, pues, ahí estamos, ahí estamos. Que Dios nos preste vida. Y luego, pues, las matas nos han dado bastante chayotes. Y luego, como no ha llovido, fíjole. O ni modo, qué bueno. Dicen, el que da, Dios te da para todo. Me decía mi mamá, cuando vivía. Mira, hijo. El que come y no da, ¿qué corazón tendrá? Esas son palabras de mi, de mi santa madre. Allá me estaba guardando. O lo que alito allá arriba. Ojalá, no se le voy a olvidar. Cuando Dios me tome a cuenta. Allá le caigo a un lado, junto con mi papá. Mis abuelos, entonces. Bueno, pues. Ya le digo. Y también pasando a otros saludos. Quiero mandarle un saludo muy en especial. A los amigos de la banda nueva. Nueva generación de Tuxpan. Hal. Tuxpan Hal. En la. El encargado de esa banda es Esteban Oliveira. Ahí le encargo a mi amigo Esteban Oliveira. En cargado. En cargado de la banda. Nueva generación. Bueno. Me dijera. Esteban. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, este. Ahí le encargo a nuestro gran amigo. A nuestro gran amigo Esteban. Y pues. Pues ya este. Allá por la colonia Talpita. Bueno, y también este. Quiero mandarle un saludo muy en especial. A nuestro gran amigo. Fíjense nomás. Muy grande amigazo. Un amigazo mío. Que es Ignacio López Arriola. Y. Nacho. Muy en especial. A toda tu familia. Como decía mi caché. El. Nacho Carcanchas. ¿Por qué Nacho Carcanchas? Yo le decía. Cache. Es que. Se dedica pues a vender carros. Por eso le llamamos Nacho Carcanchas. Allá. Nacho. Allá Nacho se encuentra con toda su familia. Y ya por la avenida. Avenida. Calle Ceniceros. Nacho. Saludos. Saludos a toda tu gente. A toda tu familia. Bueno. Bueno. También. Quería comentarles también algo. Este. Mandarles un saludo. A todos. A todos los. Los encargados. De la. De la capilla de los niños. Fíjense que hoy van a ser los enrosos. Allí. Se me dice que va a ser allá con. Allá casi en frente donde vive el maestro. Pancho Lin. Pancho Caras. Y ya con Ava. Me comentan que van a. Van a estar haciendo. Estar haciendo. Este. Los patolitos. Para si gustan. Acompañarlos. Saludos en especial. A toda la gente que está haciendo los patolitos. De cabeza negra. Y se en pazuchi. Sí. Porque. Son algo. Y quiero. Decirle. Muy en especial. A todos. Los que están ahí. Están este. Hay con. Mingo Nava. Se llama Mingo Nava. Mingo Nava. Ahí van a estar. Todos los encargados. O sea. Los sargentos. Pues más o menos. Como unos. Que la idea. Son como 15 sargentos ahí. Pero hay uno. Hay uno que. Que les ha encargado. De todos los que. Que les comunica todo lo que va a haber. Y todo también. Cada sábado. Cada sábado. Las 8 de la noche. Toda aquella persona. Que va a visitar a los niños. Se les da de cenar. Se les da su platito. No. No. No decíamos que. Una cosa es. Ah. Pero. Pues normal. Normalmente. Normalmente. Un platito. Leve. Leve. Y pues. Y ya les encargo. Les encargo a todas las personas que. Que. Que vayan. Que vayan a. A. Allí a la. A la campilla de los niños. Todos los sábados. A las 8 de la. De la noche. Empiezan. Van a ver los niñitos. Y ya el cobay. Se arrima. Ya va que el cobay. Y. Se arrima. Y este. Y este. Ahí se les da su taquito. Y pues. Fíjense bien. Que quede bien claro. La. 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 Cooperación. De todos ustedes. Que se hace allí. En la capilla. Todos. 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 Se cooperan. Y va gente voluntaria. Fíjense bien. Va gente voluntaria. A cooperar. Se va lo que se puede. Y se coopera con lo que se puede. Que bonita tradición. Que bonita tradición. Fíjense nomás. Allí de la capilla de los niños. Y si ahí les. Se les encarga. Todas las personas que vayan. Y pues. También. Por qué no. Allí a la capilla de los niños. Allí a la capilla de los niños. Sí. Gracias.